Well, I dreamed I saw the knights in armor coming, saying something about a queen. A. Sofía Teresa Álvarez Fernández. Cinco, ¿no? La luna es cinco. Tengo dos años con los buscados. Bueno, encima, me encantan los buscados porque la unión que tienen cada uno con su grupo. Me gusta esto. Me encanta el grupo, me encanta el grupo, me encanta el grupo, me encanta el grupo, me encanta el grupo. ¡Vamos! 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 Y de mi campo tres patrilla torno 258, la mejor. Bien. Estoy en la aplicación de la mayeje. Me gusta tocar guitar, me gusta hacer violín. Hago danzas. Me gusta tocar de los escuelas. Me gusta mucho estar en esta... Me gusta rendeciendo los escuelas porque salgo muy lindo y me encanta. No. ¡Ay, no! Ahora vamos a presentar a los grupos tres a los candidatos al caballero Crepas. Su nombre, Jason Malca Cercado. ¡Vamos! 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 ¡ el grupo STAO al Seven violence 253 ¡Gracias! ¡Gracias! There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Thanks Chau. Gracias. Bravo, 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 que se repita. Campo 2, felicitamos y le damos un incentivo a la patrulla Ardillas 6 el guía por favor de la patrulla 6 la rosa la rosa gracias, gracias gracias a ver y para el subcampo 3 tenemos un incentivo para la patrulla Toros 258 ¿dónde está la guía? ¡Toro lo mejor! ¡Toro 258! ¡Tro! 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 ¡Gracias!